Hola chicos, bienvenidos a Barcelona. Estamos en Plaza España y les voy a mostrar uno de los lugares más increíbles en Barcelona para ir durante la noche y durante el día. Barcelona desde hace años es reconocida como una ciudad muchísimo más abierta en comparación a otras ciudades de otros países. Hay muchísima libertad de expresión de cada uno. Queremos crear algo nuevo, un producto de alta calidad para la comunidad gay. Y vienen aquí y se encuentran una vez al año. Hacen amigos, hacen amigos a veces. Hay tantas personas que, afortunadamente, en sus países no están libres. Así que vienen aquí y dicen, me siento libres. Cuéntanos un poco de la Metro Disco. Bueno, la Metro Disco es la discoteca de antaño, de Barcelona. Llevamos más de 20 años. Y bueno, tenemos un público diverso. Soy uno de los encargados del grupo Arena, que tiene cuatro discotecas, una cafetería y un disco bar. El disco bar es enfocado para chicas. Y las cuatro salas son gays, Arena Madre, Arena Dandy, Arena Classic y Arena VIP. Durante los semanas y en una semana regular, se debe ir a Pervert. Hemos probado todo este concepto de matiné y el concepto de festival. Si quieres algo similar en Barcelona y en Europa, tienes que ir a Pervert. Luis, cuéntanos un poco del bar de vos. Bueno, se me ocurrió a mí, con unos amigos, hacer un concepto nuevo, diversión, alegría. Trato con el público, con la gente. Claro. Interactuar un poco, ¿no? Exactamente. Más que la gente, la fiesta y la persona, no. Todo conjunto. La Chapelle es un bar que está muy bien. Y es pequeñito, pero siempre está en muy buen ambiente. Un precio muy bien también. Abre cada día de domingo a domingo, de cuatro a las dos y media. Como su nombre lo dice, es un pequeño museo. Más que todo, nuestro concepto es no solamente música, sino que sea audiovisual. Ver la música, sentirla, disfrutar. El bar está pensado como un concepto multifuncional, ¿no? Tiene cafés, desayunos, tiene tapas. Por la noche se está abriendo viernes y sábado. Y bueno, como es por aquí, por la estantería, pues hay compra-venta de productos. Tenemos a lo mejor botellas que hacen una edición de 10.000 botellas en el mundo. Pues aquí puedes conseguir una. Este bar es Osvar. Es una cafetería bar-coctelería, muy abierta para todo el público. El primer bar lo monté al sur de Cataluña. Tuvo un éxito increíble. Lo monté en Anposta. Y bueno, se me quedó pequeño y tuve que venir a una gran ciudad como Barcelona. La ciudad es muy diferente a lo que había hasta ahora. Está muy trabajado todo. Paredes, techos, se ha hecho con mucho cariño. Es un bar realmente muy diferente a otros por su música, por sus clientes y por la esencia, sobre todo, que tiene el local interior. La decoración es un poco antiguo. Yo creo que a lo que le da esa esencia que sea un bar a día de hoy que funciona muy bien y tiene sus clientes semanales.